bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 130 de la telenovela llena de amor que será transmitida por el canal de telenovelas al final te regalamos un saludo emmanuel enfrenta a su madre y decide entregarla ante las autoridades fedra se niega ante las acusaciones y se hace la víctima delante de todos axel se mete de por medio y le hace saber a su madre que está decepcionado de ella ella le responde que también ha sido una decepción para ella desde que él nació emmanuel se dispone a arrestarla y le exige a jorge y a victoria que marianela era quien tenía ese derecho victoria le dice que ella es la abogada y jorge él es el esposo y pronto marianela regresará benildo le llega con el chisme a don máximo y le cuenta que a christelle la dejaron plantada y a fedra se la llevaron presa neti se disculpa con josemaría por golpearlo muñeca cura a oliver pero después quiere llegar al departamento del que le habló garduño lorena le trae a cristóbal y muñeca le encarga que cuide a oliver emmanuel exige que traigan a marianela cuanto antes victoria le contesta que estará de regreso en dos semanas y litia le pide a emmanuel no creerle nada a victoria neti conversa con josemaría y éste le cuenta que nació en el pueblo y decidió volver arterio se pone celoso de neti gladiola y doris le cuentan a manolo que mauricio dejó plantada a cristel josemaría por su parte quiere saber quién es fedra mauricio llega repentinamente exigiendo ver a victoria por otro lado victoria le pide a las muchachas del servicio volver a sus puestos y litia le exige mucho más respeto pero victoria la deja callada y le pide que se vaya de la casa mauricio quiere entrar a la fuerza pero josemaría se lo impide neti expresa que un hombre así era lo que ella necesitaba en su pensión y litia le pide a emmanuel echar a victoria pero él le hace saber que ella tiene la razón y litia trata de mujer suela a victoria con insultos pésimos hacia ella lorenzo por su parte disfruta con cristel ella le pide terminar su relación con su mamá y además divorciarse de muñeca y casarse con ella bernardo por su parte festeja porque podrá decirle a fedra que lorenzo está con su hija cristel y la policía llega en ese momento trayendo a muñeca bernardo está a la expectativa y litia sigue insultando a victoria pero emmanuel le pide callarse agustín y los otros policías llegan al departamento de lorenzo cristel trata de conseguir una respuesta por parte de lorenzo pero él empieza a besarla mientras tanto muñeca y los policías los descubren en pleno acto victoria le pide a emmanuel no creer nada de lo que dice y litia emmanuel le confiesa que él tiene muchas dudas y litia por su parte se queda renegando de victoria en querer apoderarse de todo jorge le dice que no sea tan apresurada porque puede dañar su plan y le cuenta acerca de ello agustín se despide de muñeca pero cristel y lorenzo salen ante ella muñeca le da una cachetada a lorenzo y cristel descaradamente se va por otro lado emmanuel se niega a irse de casa de marianela hasta no verla y litia le hace saber que se tienen que ir hasta le menciona a emmanuel que la culpa es de su madre fedra victoria ordena a las muchachas del servicio que saquen las cosas de fedra a la calle y las quemen cristel se va del lugar pero bernardo la sigue muñeca discute con lorenzo y le da otra cachetada jorge le avisa a la servidumbre que quien no lo haga será despedida victoria asignó a los cuartos y le pide jorge que duerma en el cuarto de marianela emmanuel le avisa que él está durmiendo ahí pero victoria le contesta que él debe estar junto a su esposa todos se van pero emmanuel detiene a victoria emiliano discute con fedra y llama a los guardia además le hace saber que no la sacarán nunca fedra finge estar llorando pero luego se pregunta dónde estará bernardo victoria y emmanuel discuten y ella le pide no mentirle más él le asegura que no le ha mentido así que le pregunta si es verdad que ella y jorge son amantes victoria le da una cachetada y le hace saber que ellos sólo son amigos emmanuel no le cree en nada victoria también le asegura que tampoco le cree en nada esta vez emmanuel decide besarla axel por su parte también se besa con delicia mientras que lorena queda coqueteándole a oliver luego llora y le cuenta que axel sólo estaba fingiendo haber terminado con la sirvienta emmanuel le expresa victoria que la ama y todavía comprueba que ella también siente lo mismo neti les cuenta a todos que fedra está presa josemaría les comenta que quiere conocerla manolo le muestra una fotografía y él descubre que fedra es juana felipa fedra por su parte está dolida de que su hijo emmanuel la traicionará y desea haberse muerto en el incendio neti y gladiola le preguntan a josemaría qué le sucede ellas conversan acerca de su reacción pero emiliano se aparece y le hace saber a neti que se quiere casar con ella en el próximo capítulo benigno logra identificar al chofer de los porta lópez frecuentando a emmanuel josemaría llega a ver a fedra a la cárcel y la llama juana felipa pérez hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción y y y y y y